¡Eh! ¿Qué haces ahí? ¡Largo! ¿Qué haces ahí? Me faltaba una ladrón en mis cubos. Lo siento. Lo siento, pero es que acabo de ver este contenedor lleno de comida, en perfecto estado. Ya lo sé. Bueno, pero es que esta comida puede hacer falta a muchísimos sitios. Y además, este es el único contenedor al que no han echado lejía todavía. Eso me encargo yo. ¡Pero esta comida es para mí! Y lo último que me hace falta es una niña de mamá dándose las tres salva mundos para quitarle la comida a mi familia. ¡Así que largo! ¡Y que no te vuelvo a ver más por aquí! ¡Idiota! ¡Que esto es para el comedor social! ¿No te das cuenta de que tienes muchísima carne y que se va a poner mala? Espera que no es que se pueda. Como dos hijos. No, como cuatro. ¡Cuánto, abuelo! Si le pones el sentido de la comida mira dónde acabá. Pero he WOODANDO EN LA PUTA BAX ¡NOOOOOOH! ¡Aaah! ¡Gracias!